Bueno, miren, en base a todos los pedidos que tenemos de nuestra audiencia, vamos a profundizar un poquito en lo que es el Triángulo del Norte, conocido como los países de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y es que este ha sido una política bastante inteligente, de hecho se da en el marco de lo que fue la doctrina Obama del Smart Power, o poder inteligente, en donde, fíjate que acá Estados Unidos, a través de estos tres países y bajo la justificación de seguridad y de protección y de combate al narcotráfico, se apodera de estos tres gobiernos a tal grado de que hoy mismo los fiscales generales de esos respectivos países tienen más autoridad, inclusive que el propio presidente. Y obviamente cuando nos vamos a decir a los fiscales, nos estamos refiriendo a la Embajada de Estados Unidos, porque las agendas que ejecuta cada fiscal en cada país de estos tres, va encaminada a esa agenda que tiene el Departamento de Estado, la política exterior de Estados Unidos en esta región. fíjate que estamos hablando de un país, Estados Unidos, que ya no es la potencia económica, ya pasó a segundo término, estamos hablando de un imperio que ya va desboronándose, entonces se está afianzando lo que pueda en cuanto a regiones, y es que estos tres países países se han doblegado, se han hincado y han entregado la soberanía, cuando tú pones estos tres países juntos, estamos hablando de casi la mitad de lo que es Centroamérica, entonces la política de Estados Unidos ha sido de afianzar todo lo que pueda al sur de sus fronteras, a tal grado de que México, por ejemplo, lo tienen controlado. Ahora, con este Triángulo del Norte, ellos se apuntan tres victorias en una, porque abarcan a los tres países, y de hecho nosotros entendemos que hay fuerzas especiales en estos tres países, que inclusive están viniendo de allá del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, de países que hemos destruido con mercenarios, y que ahora los estamos trayendo para esta región. De ahí que es importante ver, observar todos los movimientos de los respectivos embajadores. Fíjate que en Guatemala, por ejemplo, era necesario sacar a Otto Pérez Molina, porque se estaba acercando mucho a Rusia y a China. En El Salvador era necesario derechizar la izquierda para que cambiaran completamente su narrativa, lo que Estados Unidos logró a un 200%, ya que tienen en este partido izquierdista, un gobierno ultraderechista, que tiene discursos de izquierda, pero gobierna con las dos manos derechas. Imagínate tú, es ultraderechista. Y obviamente, el caso de Honduras, Honduras, ni de qué hablar. Honduras, pues, viene, está tomado políticamente y militarmente por Estados Unidos, hablemos de poco, desde la década de los ochentas, en donde transformaron a ese país en una base militar. Y mira qué interesante que ahorita ya Estados Unidos, en Honduras, consiguió su objetivo de meter a su candidato a estas elecciones que ya vienen en noviembre. Y el candidato de ellos es el mismo que es presidente ahorita, pero constitucionalmente no era legal. La reelección no es legal. Pero es lo que estamos mencionando anteriormente, que a través de las leyes y los fiscales logran que este presidente manipule las leyes y hoy se meta a esta contienda electoral, que te digo, está bastante complicada en Honduras. Y en El Salvador ya hay arreglos, inclusive la embajada, los portavoces de la embajada, inclusive la propia embajadora, ahí bien claramente ellos andan haciendo campaña electoral, campaña electoral ya con su propio candidato, que ha sido uno de los seguidores más fieles y que practica la agricultura que practica Monsanto. De hecho lo ha declarado abiertamente y dice que lo transgénico para él va a resolver los problemas en El Salvador. Imagínate tú, El Salvador va a tener a un presidente transgénico, a un presidente que va a venir a hacer lo que ya se hizo con la población de Estados Unidos, a convertirlas en obesos y que les dé diabetes para que no puedan actuar, no tengan ni el menor nivel de energía mental para participar políticamente en sus asuntos. Y lo de Guatemala que ya mencionamos. Pero fíjate que aquí hay unas declaraciones que consideramos más que importantes esenciales para que los pueblos de estos tres países le pongan atención, porque estamos hablando de Jorge Elías Serrano, ¿te acuerdas aquel presidente que Estados Unidos le dio golpe de Estado en los noventas? Precisamente porque quería independizar a Guatemala, a tal grado de que ahora es perseguido y ya lleva, mira cuántos años lleva allá en el exilio. Este señor no puede regresar a su país y se encuentra en Panamá. Desde ahí es de admirarlo porque desde ahí sigue con sus discursos y sus análisis. Y entre otras cosas es bueno para estos tres pueblos escucharlo y entenderlo porque ya verás el discurso que tiene y la narrativa que tiene Jorge Elías Serrano que es como que si estuviera hablando de El Salvador o de Honduras en el caso económico, en el caso político, en el caso social, en el caso militar. Entonces queremos compartir con todos nuestros amigos y amigas las palabras de quien quien fue presidente, presidente de Guatemala y a quien le dieron un golpe de Estado y que tiene bastante que aportar y de hecho lo está aportando. Aquí te darás cuenta que habla inclusive de cómo Estados Unidos está o ya convirtió a esta región en una región de seguridad nacional, en una región de militarizada para defender sus propios intereses. Hay que entender, entendamos bien el mensaje que nos tiene porque ya habíamos compartido algunos otros discursos de este expresidente con ustedes y ahora consideramos más que esencial que le pongan atención papel y lápiz, téngalo listo, tenga listo el papel y lápiz o puede grabarlo y aún de todas maneras recuérdese que queda quedan en los archivos de su radio revolución que ahora ya la tiene en las aplicaciones. Ya hoy ya nos hablan de China, de África, nos hablan de Asia, en donde ya nos tienen en sus celulares y en internet. Así es que escuchemos entonces a este expresidente que hoy más que nunca, de acuerdo a sus propias declaraciones, se encuentra bien envuelto en esa dinámica diaria que se está dando en su país Guatemala, que ustedes verán por lo que la forma de cómo él se expresa, es como que se estuviera expresando de todos los tres países del Triángulo del Norte. Es ahí la perfección de la política de Estados Unidos en esta región que está aplicando la misma agenda a los tres países centroamericanos. Como siempre para mí es un gusto poder conversar con ustedes. El día de hoy quiero conversar sobre un tema muy interesante. El país está viendo un cambio, un cambio porque viene un nuevo embajador de los Estados Unidos y ayer se eligió un nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Cambia mucho la integración de ese grupo que constituía el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, con el Procurador Jorge de León Duque y con la señora Telmaldana y con Iván Velásquez. Ahora vienen dos elementos interesantes que entran a participar en este aspecto. Yo quiero hoy hablarles de un tema que es muy importante. ¿Qué pasa con la agenda social del país? Porque desgraciadamente, o por muchas otras razones, por una situación tremenda que en el país se ha dado, el país en el último tiempo, dos años, dos años y medio, ha manejado solo una agenda, la agenda contra la corrupción. Hoy en el Congreso no aprobaron la propuesta del señor presidente, pero tampoco le dieron una salida al problema de las carreteras. El problema de las carreteras es un problema que afecta a todo el país en todo sentido. Abastecimiento, transporte, movilización, lo que sea, afecta. Entonces, nosotros vemos que hemos llegado a un punto que tanto la agenda contra la corrupción como la agenda social está hiperpolitizada y la agenda social totalmente abandonada. Los guatemaltecos nos preguntamos, bueno, y la seguridad, que constantemente la gente que a mí me visita me cuenta todos los problemas de inseguridad, de angustia, de falta de tranquilidad cuando su esposo sale a la calle, cuando sus hijos salen. No hay familia que no haya tenido una contingencia dolorosa en el campo de la seguridad. Sin embargo, seguimos viendo que la seguridad ahí está, pero no se toca. Por el otro lado, hablamos de la salud. Y la salud, como que ya la gente se cansó de denunciar, se cansó de señalar lo que está pasando con la salud, pero la salud no se resuelve. Ni hay nada que llegue a plantear esperanza de solución a los temas de salud. Igualmente pasa con la educación. Estamos en un país con una educación primitiva, con una educación que nos está afectando y nos va a afectar a mucho plazo, porque todo proyecto educativo, para que ustedes sepan, nunca puede dar resultados inmediatos. Entre lo que se planifica, se implementa, se capacita maestro, se capacita todo lo demás y da fruto mínimo de 18 o 20 años. Estamos perdiendo tiempo impresionante en términos del desarrollo y del futuro de nuestros países con tener una agenda social totalmente abandonada. Ya no digamos los caminos. Bueno, en Guatemala ya más que caminos deberían de llamarse camas de cráteres, porque por las fotos que yo he visto, por lo que la gente me comenta, ya hoy no se puede caminar. Y entonces hoy había una propuesta. Esa propuesta puede ser mala, puede ser buena, pero no se puede voltear ni el presidente de la República que quiere supersimplificar para cubrir las incapacidades que tienen de poder ejecutar la obra. Ni los diputados, que por fines políticos o lo que fuera, votan un proyecto, pero no se ve que haya una cooperación tanto entre diputados con ejecutivos para decir, bueno, este proyecto así no va, pero este proyecto va a caminar de esta y de esta manera. El pueblo lo que quiere es que le resuelvan el problema de los cráteres, que le resuelvan el problema de las carreteras. O bien se lo resuelven o llamen a la NASA para que nos presten los aparatos en que los astronautas se desplazan en la Luna, pues. Y así de cráter en cráter vamos a resolver el problema, pero eso no se trata. Lo que se trata es que podamos tener algún tipo de entendimiento, lo cual no se ve en el país. Por el otro lado, nos estamos dando cuenta, a la gente le hace falta comida, le hace falta empleo, le hace falta recreación. Y cuando uno junta todo este drama de la agenda social del país, y uno se pregunta cómo el guatemalteco, pobre, el marginal, lo está resolviendo, señores, no nos confundamos, emigrando, Guatemala vive de las remesas, este año estamos llegando a 8 mil millones de dólares de remesas, eso es lo que mantiene nuestra economía. Entonces ahora nosotros no podemos decir, miren señores, mágicamente todo esto se va a resolver porque estamos solo combatiendo corrupción. La corrupción hay que combatirla.